el calcio es un mineral fundamental en los loros ya que es el principal componente de los huesos y la cáscara de huevo por ello si tienes un loro como mascota el calcio no debe faltar en su dieta de lo contrario podría tener efectos graves para su salud te invitamos a conocer cuáles son las consecuencias de la falta de calcio en loros y cómo prevenir este problema a fin de salvar la vida de tu lorito comencemos las aves que sufren deficiencia de calcio suelen mostrar algunos síntomas comunes que pueden ayudarnos a detectar este problema sin embargo no olvides que siempre es necesario que el lorito acuda con un veterinario especialista en aves para estar seguros de que se encuentra bien la deficiencia de este mineral puede acarrear problemas desde leves a graves en la salud de los loros a continuación se mencionan los posibles síntomas de la falta de calcio en loros fracturas óseas como se mencionó el calcio es fundamental para los huesos de las aves por lo tanto la deficiencia de este mineral podría provocar que tu loro sufra fracturas más fácilmente e incluso desarrollar deformidades esqueléticas debilidad la ausencia de calcio en la dieta de los loros puede causar debilidad muscular lo que puede llevar a que tu ave tenga dificultad para moverse volar e incluso respirar adecuadamente puesta de huevos en el caso de las hembras la deficiencia de calcio podría provocar dificultades para que pongan huevos con cáscaras fuertes o bien podrían presentar dificultad para expulsar el huevo de su cuerpo es decir se le podría quedar atascado poniendo en riesgo su vida plumas de mala calidad el calcio es fundamental para el desarrollo y crecimiento óptimo de las plumas la falta de este mineral puede hacer que tu ave presente plumas quebradizas frágiles o con malformaciones también puede hacer que se les caiga las plumas más de lo normal comportamiento una severa deficiencia de calcio en las aves puede traer cambios en su comportamiento por ejemplo el loro podría verse deprimido cansado o mostrar signos de dolor también podría perder el apetito aunque los síntomas anteriores están relacionados con la falta de calcio también pueden ser indicativos de otros problemas por eso siempre es importante acudir con un especialista para determinar el verdadero problema ahora bien cómo puedes prevenir la deficiencia de calcio en tu loro ten en cuenta que este mineral no puede ser fabricado por el organismo de tu lorito por lo que se tiene que administrar a través de una buena alimentación o suplementos algunos de los alimentos que son ricos en calcio son las verduras de hojas verdes como las espinacas y acelgas o puedes proporcionarle piensos que estén formulados especialmente para loros y que cumplen con todas sus necesidades nutricionales también existen suplementos como el hueso de jibia o los bloques de calcio pregunta con un especialista en aves cuál es el mejor para tu lorito finalmente es fundamental que tu ave cuente con suficiente exposición a la luz del sol ya que es necesario para que su cuerpo pueda absorber adecuadamente el calcio ahora que ya sabes las consecuencias de la deficiencia de calcio en loros es hora de poner manos a la obra y asegurarse de que tu lorito no le haga falta este mineral para que goce de buena salud si te gustó este vídeo recuerda dejar tu me gusta y no olvides suscribirte al canal gracias y hasta la próxima